Inspirado por la muerte de Superman, John Henry Irons construyó un traje de alta tecnología capaz de replicar la mayoría de los superpoderes del hombre de acero. Quédate en este video para conocer la historia de origen de Steel. John Henry Irons, mejor conocido como Steel, es un personaje de DC Comics creado por Luis Simonson y John Bogdanov y apareció por primera vez en el cómic Adventures of Superman número 500 en junio de 1993. Fuera de los cómics, Steel ha tenido apariciones en las series de Young Justice, La Liga de la Justicia Limitada y Superman la serie animada. Además de en las películas de Liga de la Justicia El Trono de Atlantis, La Muerte de Superman, El Reino de los Supermanes y Liga de la Justicia Oscura, Guerra en Apokolips. En live action ha salido en la película Steel de 1997 y en la serie de Superman y Lois. Finalmente en videojuegos lo hemos podido ver en títulos como La Muerte y Regreso de Superman, Superman el Hombre de Acero, DC Universe Online y DC Legends. Pasemos ahora a hablar de su historia de origen. Cuando John Henry Irons era un niño, sus padres fueron asesinados por un ladrón que había entrado a su casa a robar. Esta tragedia hizo que John se convenciera de que la única forma en que iba a poder proteger a sus seres queridos era si se volvía rico y poderoso. Al crecer, John consiguió una beca deportiva para asistir a la universidad y al graduarse consiguió trabajo como ingeniero en una compañía llamada Amertech Industries. John comenzó a desarrollar armas de alta tecnología para Amertech y rápidamente consiguió volverse uno de los mejores ingenieros de la compañía y utilizó las grandes sumas de dinero que le pagaban para ayudar a su familia. Todo iba bien para Irons hasta que un día fue enviado al país ficticio de Kurak para probar un nuevo prototipo de arma en la que estaba trabajando. Al llegar, John quedó horrorizado al ver que sus inventos estaban siendo utilizados contra gente inocente, incluyendo mujeres y niños. Al presenciar de primera mano la destrucción que habían causado sus armas, Irons decidió destruir los prototipos en los que estaba trabajando y fingir su muerte para poder escapar de Amertech. Tiempo después, John cambió su nombre a Henry Johnson y consiguió trabajo en una construcción. Un día mientras trabajaba, Henry vio cómo uno de sus compañeros cayó al vacío e inmediatamente intentó salvarlo. Henry logró salvarle la vida a su compañero, pero esto causó que él cayera hacia una muerte segura. Afortunadamente, en el último instante, Henry fue rescatado por Superman y al darle las gracias, el hombre de acero le pidió que no desperdiciara esta segunda oportunidad de vivir. Tan solo unas semanas después de esto, Superman murió combatiendo al monstruo Doomsday y al enterarse de su muerte, Henry decidió usar sus conocimientos para crear una armadura de alta tecnología capaz de replicar los poderes de Superman. Con esta armadura, Henry comenzó a proteger a Metrópolis bajo el nombre de Man of Steel, y en sus primeras misiones, se concentró en encontrar a una pandilla, la cual había conseguido los prototipos de armas que él había creado para Amertek. También durante esta época, tres nuevos hombres de acero llegaron a la ciudad, cada uno de ellos diciendo ser el verdadero Superman. De todas formas, desde un principio, Henry dejó en claro que él no era Superman, sino solo un hombre inspirado por él. Más adelante, Henry descubrió que su exnovia, Angora Lapkin, era la responsable de fabricar y vender las armas que había diseñado. Sorprendido por esta revelación, Henry intentó convencerla de abandonar el negocio, pero Angora prefirió morir intentando matar a su exnovio antes que rendirse. Tras la muerte de su exnovia y durante la historia de El Reino de los Superhombres, Man of Steel tuvo un par de enfrentamientos contra dos de los supuestos Superman. El primero de ellos fue contra el Erradicador, ya que Henry no estaba de acuerdo en que Superman se volviera un asesino sin compasión. Y el segundo fue contra Cyborg Superman, luego de que este destruyera una ciudad entera debido a su inestabilidad mental. De cualquier manera, poco después de esto, el verdadero Superman logró recuperar sus poderes y volvió a ser un héroe, poniéndole fin a la carrera de sus imitadores. Tras el regreso de Superman, Henry decidió retirarse de su vida como superhéroe y se mudó a la ciudad de Washington D.C., en donde planeaba llevar una vida tranquila, junto con sus abuelos y su sobrina Natasha Irons. Pero desafortunadamente al llegar, John se dio cuenta de que la ciudad tenía un grave problema con las pandillas, y para empeorar las cosas, los hombres de Amertek también lo estaban buscando para hacerlo por abandonar la compañía. Todo esto hizo que John reconstruyera su traje, aunque ahora sin el escudo de Superman en el pecho, y cambiando su nombre a Steel. Durante los siguientes años, John Henry Iron seguiría protegiendo a la ciudad de Washington D.C. de todo tipo de amenazas, y consolidando su carrera como un héroe completamente separado de Superman. Más adelante, después del reinicio de los nuevos 52, la historia de Steel sufre solo algunos cambios. En este nuevo origen, John Henry Irons era un científico trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, creando armas de alta tecnología para enfrentar posibles invasiones extraterrestres. Durante su tiempo con el gobierno, John creó la primera versión de su armadura, pero la mantuvo escondida hasta que un día tuvo que ayudar a Superman a pelear contra el supervillano Metallo. Y después de enterarse que el ejército había secuestrado y torturado a Superman con la esperanza de poder crear supersoldados, John decidió abandonar su trabajo y convertirse en el superhéroe Steel, ayudando tanto a Superman como a otros héroes de DC Comics. Ahora ya para terminar, durante DC Revert, nos olvidamos de la historia de los nuevos 52, y Steel vuelve a tener el primer origen que te conté en este video. También durante esta etapa, John comienza una relación con la super heroína Lana Lang, mejor conocida como Superwoman, y junto con su sobrina Natasha Irons, quien ahora utiliza un traje similar al de su tío, forman el equipo Steel, para proteger a la ciudad de Metrópolis. Poderes y habilidades John Henry Irons no tiene ningún superpoder, y todas sus habilidades son gracias a su armadura, la cual creó con su experiencia como ingeniero mecánico y diseñador de armas. La armadura de Steel cuenta con tecnología muy avanzada para su época, y se sabe que con el paso del tiempo, John la ha ido actualizando para aumentar su poder. Entre las capacidades más destacadas del traje se encuentra un casco con un sistema de radio y comunicación integrado, además de un visor para análisis táctico. Sistema de soporte vital, el cual le permite sobrevivir en ambientes sin oxígeno y en temperaturas extremas. Un sistema hidráulico que aumenta 10 veces su fuerza y velocidad normal. Cañones de aire en sus brazos, los cuales le permiten disparar varios tipos de proyectiles, incluyendo balas de goma. Celdas de energía solar para poder recargar su armadura utilizando la energía del sol. Botas cohete y propulsores, los cuales le dan la capacidad de volar. Adicionalmente, la parte exterior de su traje está hecha de una aleación de acero reforzado, lo cual lo vuelve inmune al fuego, a las balas y a la radiación. Además de su traje, una de las armas más icónicas de este personaje es su martillo, el cual cuenta con control remoto y utiliza el campo magnético de la tierra para aumentar su poder de destrucción. De hecho, entre más lejos lance su martillo, más fuerte se volverá su impacto, llegando incluso a ser capaz de dañar a personajes tan fuertes como Superman. Como dato curioso, este martillo también puede ser programado para que solo Steel pueda levantarlo, muy parecido al martillo de Thor. Finalmente, John Henry Irons no solo cuenta con un intelecto de nivel genio, sino también con una excelente condición física que le otorga fuerza y resistencia superior a la de la mayoría de personas. Steel no es un héroe muy conocido fuera de los cómics, pero con su reciente aparición en live-action pronto podremos ver a este personaje en otros medios. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.